Me pasa Minecraft pero si digo un bioma, aparece Y de momento estamos en un bioma que de verdad que es uno de mis favoritos No se si a ustedes también les gusta mucho este bioma donde estoy De hecho, como digo es de mis favoritos Así que voy a empezar agarrando un poco de madera Listo, con esto ahora si me hago una mesa de crafteo y unos palitos Y justo en lo que estaba minando esto se me ocurrió una gran idea amigos Y es decir, desierto Ok, una pirámide, literalmente estoy en uno Y bueno, pues ahora si voy a meterme por acá Y voy a romper primero que nada con un pico de madera Esto de aquí, agarramos este bloque o no Pero voy a agarrar uno más para clutcharla acá abajo y no hacerme tanto daño Bien ahí, quitamos este bloque de acá para no apretar ninguna de estas TNTs Y ahora si, quitamos todo esto aquí Y vamos a lootearlo de la forma que a mi me gusta Y de que muchos de ustedes deberían de saber Ponemos esto aquí así Y en teoría ahora no me debería de hacer nada Por favor, ahí está Y agarramos todos los cofres de una Y de paso también un montón de bloques Voy a cobrar la manzana de una vez Y voy a abrir este cofre que justo no se rompió Que no traía cosas tan buenas la verdad Más o menos Pero ahora mismo podemos subir Y completamos un montón de bloques Y tenemos un montón de cosas ya Agarramos esto así Incluso tenemos hasta un poco de piedra Con lo que no voy a hacer un hacha y un pico Me acomodo el inventario, ya saben como lo suelo usar Y tenemos también comida Pero no sé si me gustaría mucho estar aquí el día de hoy A ver, estoy en otro bioma de los cuales no me gusta tanto, eh Si, este bioma no me gusta mucho que digamos Básicamente porque solo hay mobs Y no hay ninguna cosa que me pueda servir O sea, no hay madera, no hay nada O bueno, justamente cuando digo que no hay nada Ahí hay un portal Y ese sí me sirve Vamos a ver que tiene este portal Porque puede ser que salve este bioma O es un portal muy grande Es un portal para gigantes Vamos a ver acá que hay Y bueno No, no me sirve la verdad Así que como no tengo nada más que hacer en este bioma Voy a decir Cherry Grove Y en teoría Efectivamente No, cuidado Que Espérate que me tepió para abajo Pero no pasa nada Si todo habrá salido bien Estoy en uno de los mejores biomas de Minecraft De mis favoritos Y parece que efectivamente Estamos en este bioma muy chiquito ¡Solo es uno! ¡Literal! ¡Solo es un árbol! Bueno, pues me sirve Voy a poner esto aquí Y luego prendemos esto Y me voy Y así amigos voy a farmear este pobre árbol Muy rápido Pero Que raro que solo fue uno Pero bueno Yo creo que voy a dejar mi mini árbol por aquí Tal vez voy a usar los estos Para que crezcan Porque ya saben que esta madera es mi favorita Así que ponemos uno aquí Y otro aquí Le damos a esto Para que crezca perfecto Luego le damos a esto Y crece también Con esto hacemos más de lo mismo Ponemos esto aquí así Luego aquí también ponemos una TNT Para conseguir más madera Muy rápido Y ahora sí Estamos listos Voy a ponerme la armadura Simplemente porque No sé Quiero resistir los más golpes que se pueda También vamos a limpiar un poco el inventario Que está muy mal mi inventario ahora mismo A ver Algo que sí quiero hacer Es llevarme un caballo de estos Porque va a ser muy fácil Para estar aquí por Minecraft Este no va muy rápido Voy a ver este de por acá Que se me hace que va más rápido Sí Efectivamente Este va más rápido Y ya es mi amigo Le ponemos todo esto Y ahora sí Nos vamos con mi caballo Porque lo que quiero hacer ahora Es Mira por aquí Oh mira Oh Antes de irme a una villa ¿What? ¿También me tepea estructuras? Esto es una locura gente Esto es una completa locura Casi Y me destruyo Del daño de caída Que me hice No y acá mira Me encuentro justo Una silla Como la que acabo de perder Con mi pobre caballo A ver Vamos a agarrar esto de por acá Un poco de comida Y seguimos comiendo por acá La carne podrida Estoy muy bajo de vida Literal O sea estoy de dos corazones Déjame agarrar un poco acá Como digo De comida Y ahora me hago Unos panes Me llevo a la mesa de grafteo Me pongo a comer un poco de panes Porque esto se empieza a complicar gente Esto se empieza a complicar Pero se complica Porque yo no sé jugar Minecraft Porque realmente este modo de juego Es súper sencillo Vamos a hacer Lo que siempre hago Es primero hacerme una asada De piedra Y la gente no sabe lo peques Tener una asada Porque esto se quita muy rápido O sea ve esto Literal Se quita muy rápido Te ahorra un montón de tiempo La asada es la mejor cosa de Minecraft No me pueden decir que no Golem ayúdame por favor Estoy intentando recolectar comida Y me están destruyendo estos animales Y de agradecimiento Déjame te destruyo Perdóname Golem Pero tengo que hacerlo Tengo que pasarme Minecraft Ustedes lo saben amigos Bien Tenemos el hierro del Golem Y ahora me hago la comida acá Un stack de comida es más que suficiente Voy a guardarme el stack de esto Por acá hay un creeper de estos Voy a ignorarlo Voy a entrar a esta casa Cerrar aquí Y ver Mira una manzana Voy a dejarle dos flores A este aldeano aquí Voy a dejarle esto así Y básicamente Todo lo que no me sirva Se lo voy a dejar al aldeano Los libros estos Aunque son buenos No me van a servir Para pasar a Minecraft el día de hoy Tampoco el reloj Y esto menos todavía Me gustó como estuvo por aquí Pero sin embargo Me gustó más Como estuvo el desierto Oh Ok Bueno Ah es cierto Se me había olvidado completamente esto Pero bueno Está bien O sea Si está bien Si me encuentro una pirámide por aquí Puede ser que venga increíblemente bien Así que lo que voy a hacer Es estar buscando Oh Una Ok Mira Una de estos Donde aparecen los mobs Esto significa que puedo conseguir Un poco más de hierro por acá Porque comida Ya no necesito más Pero hierro nunca viene mal Y por ahí estoy viendo Literalmente una herrería Así que amigos aldeanos Estoy a punto de Robarles Por favor no se molesten Con permiso Abrimos acá Tenemos hierro Tenemos obsidiana Tenemos de todo Voy a ponerme el casco este Y rápidamente me voy a hacer un pico Y una cubeta Claro que sí Me llevo esto por acá Me llevo un poco de lava Solo por Por llevármela Y ahora necesito ver Donde hay agua Sí Aquí justo hay agua Pongo esto aquí Me llevo un poco de agua Golem localizado Golem destruido Le voy a pegar por acá Una vez Me lo traigo por acá Y subimos Tres bloques Ya saben Bien Esta flor va a ser muy importante Gente Recuerden mucho esta flor Por acá hay una pirámide oculta ¿Cuándo la iba a encontrar? Bueno me sirve Encontramos la pirámide oculta Esta Ok tiene un montón Ya sé por qué esto oculta Ya sé por qué esto oculta Sí Definitivamente sí sé por qué esto oculta Oh Se vienen peleando estos Ok Pues nada Bien ahí Se destruye a todos los esqueletos Ya este me lo deja Un golpe Dije que a uno Ahí está Sigo escuchando esqueletos y todo Aquí está el esqueleto Ok Se fue para abajo Y se destruyó Bueno no estuvo tan mal Voy a poner agua por acá O no O ya no bajo a esta pirámide No me sirve para nada Ay cómo puedo tener tanta mala suerte Sabes que el esqueleto active la pirámide Eso es increíble Ah bueno No pasa nada gente No pasa nada Por aquí tenemos otro bioma más Que no tengo ni idea de cuál es No tengo ni idea A mí me gustaría ahora mismo No sé si ir a minar O ya de una vez Hacer en mi portal No Ve ¿Dónde me tepeo esto? No Espérate No me puedo creer Que me acaba de tepear ¿A dónde? A la nada Veo ve si te buguea El voice mode este Ah ok Ya vi Ya vi dónde me tepeo Un portal ¿Cómo? Escucho lava Ah Ok 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 A ver agarro aquí esto Tal vez el casco Bueno no Esto con sharp 1 Me puede servir Y esto así También lo que voy a agarrar Es este oro de acá Me voy a hacer un mechero Y vamos a ver El portal es bueno El portal es muy bueno De hecho puedo terminarlo Y todo Eso sí Voy a tener que romper este De crying obsidian Y me va a llevar un montón de tiempo Pero va a valer la pena Porque el portal es muy bueno De hecho Ya está Bien Ponemos esto acá Y ahora completamos el portal este Luego este aquí Me faltarían únicamente dos Pero Dime por favor que hay lava Y no que solo eran esos dos A ver se escucha más lava Pero no sé dónde hay Aquí hay lava Aquí hay lava Perfecto Agarramos esta La ponemos aquí Y ahora agarramos esto acá así Ponemos esto acá Y ponemos esto así Perfecto Ahora sí Prendemos mi portal Y con muy poco tiempo Ya nos estamos yendo Al nether Ahora sí Ok Y sobreviví 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 Bien Descrafteamos esto así Para tener un montón de oro Y de momento Estamos en el nether Ya Pero Gente no creo que sirva mucho este nether Ya viene el hoglin este a pegarme Ya viene el hoglin este a pegarme Es increíble No puedo estar ningún segundo aquí tranquilo en el nether Viene un hoglin y me pega No parece les diga un nether bueno O sea no hay nada cerca Ahora mismo quiero una fortaleza o un bastión Oh Estuve a punto de destruirme creo Sí estoy en un bastión No sé cómo le hice Sí aquí está Aquí está Buenas tardes ¿Cómo estás? Ok acá hay un cofre por acá Mira Voy a bajar aquí Abrimos este cofre No hay nada Tal vez un poco de nether Pero no me sirve Y de este otro lado Una caída Claro que sí Y aparte los hoglins Estos me quieren venir a pegar Ahora mismo tengo que deshacerme de estos Que me hacen mucho daño Y vamos a robarles también a estos otros piglins Sin que se den cuenta Uuuuh Mira una pala Y esto para nether Pero no me sirve Me lo voy a llevar pero no me sirve A ver voy a subir por aquí Porque no estoy seguro ¿De dónde está el oro? Siempre me pasa esto Siempre se me olvida dónde está Y siempre juego Minecraft Soy el peor jugador A ver en teoría Si acá hay un cofre A ver A lloro me sirve esto Me llevo las flechas Y por aquí tiene que haber Sí o sí Dónde están todos los piglins O sea donde estoy intentando ir Amigos todo tiene pinta que sí Sí tiene muy buena pinta Parece que por aquí es Tal vez para abajo Ehh Sí para acá abajo Ok Ehh No ese piglin no Ese piglin no Ese piglin no Ey vente 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 Le rompo acá Se va para abajo Ahora tapo aquí Y ya puedo subir yo tranquilamente Porque nadie me va a pegar Ahora sí podemos minar el oro De aquí de los piglins Y eventualmente robarnos sus cosas Y así amigos Todos felices Menos los piglins Vean cómo están molestos Nos vemos acá abajo Ponemos este Rompemos este Se caen los piglins ahí Ahí está Tradien 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 tomen Antes voy a descargastear esto así Porque cuando vengan los piglins Esto se va a poner buenísimo Ahí está Vengan Oh viene uno Viene uno Viene uno No 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 A esto lo tapo aquí Y les voy tirando el oro acá Ahí está mire Tradien ustedes Tradien ahí Ahí está se metió el último Perfecto Nos bajamos por aquí Y ahora sí vamos a ver Qué es lo que nos están dando Nuestros amigos Los piglins Flechas Me sirven No es como que muy 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 esencial Pero me sirve Resistencia contra el fuego Es así Tal vez un poco más de hierro Bien Otra resistencia contra el fuego Voy a tirar esto Y ahora nada más De momento no tenemos perlas Así que sí o sí Voy a tener que ir a buscar Más oro Para ello es fácil Mira por ejemplo En este cofre acá hay oro Y otra pala Mira para subir a nether Aquí tenemos más oro Más comida Pero esta no me sirve Este sí me sirve Voy a descraftearlo Estos cofres los dejo Agarramos el oro aquí Es might 4 Me llevo esta espada Es mejor que la que tengo Multishot en el bow Me lo llevo también Y ahora sí les damos Más bloques de estos A los piglins Voy a hacerme una mesa De crafteo Y aquí me voy a hacer Otro pico de hierro Que justo me están Traeando un montón Los piglins estos Y lo más raro gente Seguimos todavía Sin perlas No estarán aquí De este otro lado Que se peguen más para acá Que no creo Sí Siete perlas Ok tenemos perlas Bien A ver ahora Lo que tengo pensado hacer Para conseguir más oro Ok de momento Los piglins no me tradearon bien Pero no pasa nada Voy a tomarme una de estas Por aquí Bien Voy a quitarme esto Para ponerme bloques En el inventario Que es muy importante Esto también También agarramos la soul sand Y ahora decimos Fortaleza Y estamos acá Uff Justo caí abajo Que por cierto Puedo ver abajo de la lava Que raro está eso Les juro que no tengo hacks Perleamos para ahí Ouch Me hizo destrucción Un magma de esos Bien Nos llevamos a todos estos Los burlamos Perfecto Y ahora encontrar el spawner ¿Dónde estará el spawner gente? A ver por aquí No quiero pelear Porque están los riches MCs Tapamos todo esto Para que no pasen A los que sí me quiero destruir Es a estos de aquí Y todavía no tenemos varitas A ver Aquí está el spawner Perfecto Aquí ahora sí Nos podemos formear a los blaze Bien Tenemos la primera varita Bien agarramos la varita esta Y ahora sí Me deshago a los demás Ponemos dos TNTs acá Para que esto se haga Más grande todavía Prendemos una Prendemos la otra Y ahora sí Me tengo que alejar Porque estoy muy bajo de vida Bien ahí Protegimos el spawner Y incluso le pegamos A este pobrecito Ponemos otra TNT aquí Protegemos el spawner Como siempre Y hacemos más grande Para que aparezcan más blaze Bien ahí Otra varita más Y solo sí amigos De la nada Ya tenemos seis varitas Aparecieron más blaze Por aquí Y parece ser amigos Que van a ser los últimos Porque no hay manera De que no me suelten varita A todos estos No existe manera posible Mira aquí tenemos una Y ahora Con este Bueno Pues sí No van a ser los últimos Me faltan una camada más Pues aparecieron estos Voy a pegarles justo a los dos Ahí les ponemos una TNT Y aunque me lleve Hasta el spawner Gente Me voy a llevar a los blaze Y estas van a ser Las últimas varitas Ahora sí Me hago mi portal Lo prendemos por aquí Parece que nos movimos Un montón Y antes de irnos Tengo que decir Monumento Y aparecemos aquí Lo bueno amigos Es que tengo la manera Perfecta para hacerme Este tipo de cosas Y es que justo aquí A un lado Aquí tiene que estar el oro Miren Si yo rompo esto acá Y por ejemplo Este también aquí Aquí está el oro ¿Ven? Así que ya tengo esto Bien ubicado Tengo que salir Porque si no voy a ahogar Con la mesa de crafteo esta Me hago una puerta Y ahora sí podemos bajar Que me estoy haciendo daño Sí, pero Ponemos la puerta aquí Y ya no me hago más daño Y así amigos Conseguimos oro Muy rápido ¿Ven? No, me dieron fatiga Pues Así que digas Que muy rápido Muy rápido Como que no Voy a tener que salirme Un toque por acá Irme a las afueras Y gracias a esta vaquita Regresar hacia este lugar Ahora sí me tomo esto Y justo regresamos Hacia aquí Voy a agarrar agua también Bajamos Y nos metemos aquí Y ahora sí me puedo llevar Todo este oro Es más Justo aquí me voy a hacer El portal acá Prendemos esto Y me voy Aquí mismo voy a decir Bastion Bien Y creo que amigos Sí, creo que aparecí Justo en el mismo Sí, este definitivamente No lo he explorado aún Vienen a pegarme Estos de acá Le tiramos esto A los piglins Para que traden Ok, perfecto Por acá tenemos Un poco más de oro Y ahora mismo Bajamos por aquí Por acá tiene que haber oro Sí, bien ahí Agarramos este de aquí Y luego este de acá Me los tengo que traer acá Con eso se van molestando Los piglins Luego rompemos este de acá Estos bloques de aquí También para que se vayan cayendo Les voy tirando oro Para que vayan tradeando Mis amigos Ahora mismo me descrafteo esto Y les voy a tirar oro acá Pero todavía no les voy a dar Todo esto Sino que para que se vayan calmando Me meto por aquí Tapo acá arriba Bajamos un bloque Bajamos otro más Nos hacemos un para abajo Agarramos este Y luego de este lado Les vamos tirando Los oros a los piglins Para que ellos Tradeen con los oros de ahí Me agarro Estos bloques de aquí Les tiramos todo esto Aquí a ellos Para que vayan tradeando ¿Y dónde están? ¿Dónde quedaron los piglins? Eh, hola Ah, acá hay tradeos Aquí hay tradeos Tradeen conmigo amigos Tradeen conmigo Por acá veo más perlas todavía Ya tengo más de un stack Vamos a agarrar las cosas Que hay aquí A ver, el hilo este Igual me sirve Lo voy a agarrar Y más perlas aquí Ok, sí Me sirven mucho los piglins Gracias amigos Ya les robé Ya les estafé Ahora mismo paso a retirarme Aquí está, aquí está Aquí está el portal Aquí está Ahora sí nos podemos Regresar Ya estando aquí Ahora sí voy a hacerme esto acá Luego esto así, esto así Esto así, bien Tiramos el primer ojo Y se va todo derecho Bien, no se rompió Ok, lo agarramos Y con la opción a esta Me voy a ir Eso sí, antes voy a tirar Esta hacha de aquí Ponemos la mesa Me hago palitos Me hago un hacha Creeper Uh, gracias Gracias por ayudarme con la mesa Creeper Gracias, gracias Y eso sí Antes de irme al stronghold Voy a agarrar No Eh What? Ah, ok Mira, me hice TP Bueno, voy a agarrar un poco de madera Y ahora sí Pues empezar a bajar Uh Ahí caímos No importa Voy a seguir bajando por acá Tapamos con la TNT Uy Y seguimos bajando Amigos Aquí estamos en el stronghold ya Vamos a ver Que hay en este cofre Un pico nuevo Me lo voy a llevar Me sirve Y por acá está el portal Por aquí el portal Me sirve aún más Voy a romper el spawner este de aquí Me destruyo este silverfish Ahora sí Prendemos el portal Quemamos el ojo este Quemamos Dije No, no yo El ojo También quemamos lo que no me sirva Y uh, tengo mucho hilo ¿Saben qué? Es momento de hacerse el pro minecraft Y ahora sí amigos Nos vamos al end Perfecto Aparecimos en un end abierto Así que me viene bien todavía Porque puedo subir por aquí muy rápido Puedo incluso hasta perlear hacia la dragona Y prepararlo para que me salga Como digo siempre Como hacen los pros Ya lo puse mal Pero ponemos esto acá así Quitamos las antorchas estas Y me acomodo el inventario Voy a comer una manzana Bien Uh, me disparó el dragón Pero con la multishot esta Puedo incluso hasta darle a él O no Porque soy muy malo Como siempre digo Esto va a hacer que el dragón quiera bajar Bien ahí Está bajando Está bajando Está bajando Perfecto Ahora sí Me pongo en posición Y le frotamos Las camas Vamos ¡Vamos! ¡Hasta que me salió! ¡Sí! Me la destruí con las camas ¡Perfecto! Bueno, fueron un montón de camas Pero ustedes saben Lo difícil que es hacer eso Y recuerden que el G Que se acuerdan de esa flor Porque mi amigo el golem Se va a pasar minecraft Primero que yo Y así que amigos G y G Nos pasamos minecraft Una vez más Y de hecho Tengo una duda ¿Qué pasa si digo Enf? No me lo puedo creer